Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video, estamos en un video de Need for Speed to Mode y estamos en la nueva actualización y el día de hoy vamos a ver todo lo que trae o la mayoría de las cosas de las que trae esta actualización gratis, vale? o sea vamos a ver todo lo gratuito y en próximos videos veremos todo lo que es de pago bien dicho esto, el primer problema que quiero reportar hacia este video, hacia la gente y aparte que se lo haré saber a la gente de EA es básicamente que no puedes jugar con un mando de Playstation 4 ni tampoco de Xbox, porque? porque la configuración del mando no se puede cambiar, vale? entonces tu enchufas el mando de Playstation 4, que tengo por cierto uno aquí y no funciona, o sea funcionan super mal los botones, creo que lo que es el cuadrado, el triángulo, el circulo y la X se cambian por las flechas la X es el R2, el L2 es darle al circulo, para mover las cosas con esto, las flechas estas no sirven para absolutamente nada o sea, terrible, terrible, quiero decirlo antes de empezar el video para que la gente que le pase también me lo diga y ver si no soy el único, pero creo que ya he dado con varias personas que les pasa con lo cual vamos a ver si podemos comentárselo a la gente de EA y que lo puedan solucionar lo antes posible así que dicho esto, vamos a ver todo lo que trae la actualización, voy a jugar con teclado y con ratón básicamente porque no tengo otra manera de jugar, a no ser que sea con el volante, pero tampoco así que vamos a ver, lo primero de todo que llama la atención es básicamente esto que veis por aquí pase de velocidad, tenemos un pase de velocidad de 75 niveles y como estáis viendo dan cositas estéticas por así decirlo ni siquiera llegan a ser estéticas, porque bueno vamos a ir viendo, lo primero de todo tenemos estas cositas de aquí algo interesante son los neones, los pantalones, tenemos un gesto que básicamente no nos importa mucho pero bueno son cositas, pegatinas, esto si nos gusta, sonidos, esto es un claxon en este caso la verdad que mola que metan claxon y cositas, tenemos unas muestras que no sé muy bien que es esto es un sonido sin más, pero no sé muy bien de que ni por qué tenemos adornos para la tarjeta, tenemos más sonidos para la tarjeta, tenemos un neón tenemos llantas de varios tipos, que eso me gusta, la verdad bastante gorros, gatos, bueno lo voy a ir pasando así de manera un poquito rápida para que lo vayáis viendo rápidamente todo lo que trae, pues en caso de que no tengáis el juego y básicamente pues estas son las cositas que traen algunas matrículas tenemos humos nuevos, que por cierto no sé si se pueden quitar los humos todavía ahora lo chequeo, pegatinas un poquito japos tenemos aquí pues bueno diseños de las tarjetas tenemos el tuneo de Dodge Viper, vale, no el coche sino el tuneo así que esto también hay que tenerlo en cuenta, nivel 50, es bastante sencillo de llegar espero que en un futuro pues esté más lleno de todo este tipo de cosas pegatinas bastante chulas, por lo que veo aquí, bueno vinilos, llámalo X pegatinas del rótulo, tenemos aquí más vinilos para el coche tenemos, bueno, pegatina más del rótulo, llantas de donut tenemos el neón de varios colores que va cambiando como si fuese un árbol de navidad el sueño de un transformer y básicamente una pose legendaria que, bueno, está bastante guay, está entretenida de ver tampoco es mucho más bien, una vez dicho esto, vamos a lo siguiente que es básicamente lo que hay dentro del juego los nuevos modos y el nuevo coche que es lo que más a mí me importa tenemos nuevo evento de drift que ahora enseguida probaremos en cuanto me fabrique un coche de drift porque no tengo básicamente y cuidado, no confundirse con el as de las curvas que el símbolo es bastante similar pero como veis aquí pone evento de derrapes y es básicamente lo que tenemos que ir teniendo en cuenta esos son los eventos nuevos vemos en el mapa que tenemos una zona caliente de esta que no sé cómo se llama y pues por ayudar pues tenemos un premio, ¿vale? premio máximo, tenemos de 125.000 dólares que es bastante pero como no sé qué hay que hacer así que habría que ir a probar y a ver lo que hay que hacer cosa que vamos a hacer enseguida bueno, resulta que estoy en el evento y creo que ya lo estoy entendiendo a ver, es verdad que con teclado y con ratón es bastante complicado hacer los objetivos pero básicamente pues tenemos que ir haciendo lo que nos van pidiendo ¿vale? para esto tenemos que conseguir estas rondas completar estas rondas y una vez completadas estas rondas nos darán, digamos, el coche bueno, estas no, son 12 rondas las que tenemos que completar para conseguir el DeLorean, ¿vale? que es el objetivo una vez que me deshaga de la policía me dan 75.000 por un evento que me lo he pasado, la verdad, en grande aunque la verdad que con el teclado y con el ratón es bastante complicado pero una vez que nos alejamos de esta zona nos deshacemos de la policía y se supone que nos dan los 75.000 vamos a ver si esto es del todo cierto o no prefiero no chocarme con nadie por si acaso pero básicamente es bastante, bastante divertido vamos a ver que progreso se ha hecho con respecto al DeLorean y así es como acabo de conseguir el DeLorean vamos a ver porque ya soy nivel 8 por lo que veo de pase de batalla no sé ni que cojones he conseguido pero bueno, ya lo he conseguido por cierto, deciros que llevo más de una hora jugando y estoy como, vamos, como niño chico entretenidísimo increíble el modo que han metido de embestida o sea, es increíblemente entretenido así que, bueno, de momento nivel 8, casi 9 hemos conseguido estas cositas varias con lo cual, me gusta me gusta, me encanta y aquí tenemos el DeLorean que tenemos que pagar 45.000 para comprarlo pero bueno, no me parece un gran dinero así que compra y venta vámonos aquí a los coches y vamos a por el DeLorean que es el coche que quería bueno, conseguir desde el principio vamos a ver hay que hacerle un pequeño review al coche a ver que tal es bueno, una vez conseguido aquí tenemos el DeLorean que, bueno, que he tuneado yo básicamente he descargado un tuneo y ya está así que tampoco hay mucho más que hacer con ello el coche cuesta muy poco tunearlo le he puesto un motor V8 totalmente random no sé cuál es el mejor de todos y lo he hecho de off-road vale de momento veo que tiene muchos subvirajes se va mucho el morro con lo cual es un poco incómodo de conducir este es el coche esto es lo que hay me gusta estéticamente es precioso me parece que tiene que meter cositas de estas al juego y obviamente creo que se le podrá sacar partido a este coche vale o sea, ya sé que hay otros tuneos más pero de momento yo creo que con este coche le podremos sacar bastante, bastante partido y eso me gusta eso me encanta así que nada dicho esto voy a tunear este coche incluso de derrape y vamos a probarlo con volante en el modo de derrape a ver qué tal no lo he probado no sé cómo va ni he visto nada siquiera con lo cual vamos a ello evento de derrape chavales por fin he encontrado una partida en la cual la gente se ha unido estoy con el de loria como estáis viendo es un pedazo de chatarra muy bonito así que nada dicho esto vamos a probar y recuerdo que estoy con volante y no es nada nada divertido jugar con volante en derrape así que bueno bueno de hecho no lo sé no lo he probado todavía pero pero vamos a probarlo y hay que hacer puntuaciones por lo que estoy viendo aquí pero vale ah iba a decir y mis puntos vale vale me han sumado los puntos perfecto vamos a sumar aquí un poquito de puntitos también ah los derrapes son mierda ojo 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 pero y este derrape de donde ha salido vale vamos vale vamos a ver si sale alguno más perfecto vamos vale es difícil de pillarlos pero pero bueno se puede se puede se puede hasta con volante este juego está increíblemente bien hecho con volante de verdad de verdad es que me sigue sorprendiendo lo bien que está hecho con el maldito volante wow este es bueno ay casi empalmo vamos derrapa hombre igual me conviene poner el derrape en el acelerador y no en el freno lo tengo en el freno porque es la manía que tengo de frenar pero claro con el volante no hay manía que valga vale segundo puesto primer puesto ah porque me habían sumado los puntos que tenía guardados ay mamá primer puesto vale he quedado primero primera carrera derrape con volante con un delorean primero tócate los cojones vale segunda carrera comenzamos vamos a ver que tal se me puede llegar a dar estos buenos derrapes obviamente ya os digo no soy ningún tipo de profesional ni nada de nada pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo por supuesto por supuesto que si que lo vamos a intentar a ver los derrapes que me dan son los que vamos con velocidad y y los que recorremos muchos metros pues lo que viene a ser he perdido todos los puntos tío no me lo puedo creer vale 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 no pasa nada no pasa nada a ver primero lleva mucha ventaja es normal es lógico es muy lógico de hecho vale ahí está hacemos un buen derrape vale todavía estoy aprendiendo un poquito a como se hacen eh no se si el delorean es el mejor coche para para esta modalidad no se nada aquí vale realmente no se nada vale perfecto me concentro bastante es que claro es muy difícil ah vamos primero otra vez por los pelos a ver esta carrera no ha sido mi 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 top de carreras de derrape la verdad eso lo he hecho dos y esta ha sido una mierda pero bueno aprovecha el bug esto es así Willy es que tú lo dijiste Willy aprovecha el bug esto es así vale voy a ver porque si gano esta tercera carrera bueno quedo segundo creo que gano ya directamente con lo cual vamos a intentarlo esto es una carrera de campo de circuito abierto digamos de de carretera así que bueno voy a intentarlo voy a intentarlo llevo dos horas de grabación para grabar no se ni cuanto llevo de vídeo seguramente diez miseros minutos o sea lamentable lamentable toda una tarde perdida en mi vida por por grabar diez minutos y todavía me queda editarlo y todo my madre mía vale voy a ir aprovechando un poquito lo que viene a ser el bugardo que es básicamente ir haciendo el derrapito fácil pero he de decir que este derrape es mucho mejor que el del hit o sea ayer estuve jugando al hit y he de decir que este derrape es bastante bastante más manejable vale me alegro que por roces no te quiten sabes un rocecillo con el muro que no te quiten la bonificación ni los puntos porque sería lamentable la verdad vale a ver vamos a ver vamos a hacer así un poquito vamos a intentar hacer los derrapes más largos el aire no cuenta verdad no no cuenta perfecto me quitan todos los puntos perfecto esta curva era muy buena para derrapar algo vale no pasa nada la próxima vez será estos mis derrapes son malísimos vale este ha sido más o menos vale vamos a ir haciendo aquí un poquito pierdo no lo he perdido he perdido muchos puntos tío he perdido muchos puntos esta puede haberla ganado este ha sido muy bueno este ha sido muy bueno vale vale ya no consigo ganar pero pero vamos a ver si es segundo puesto a ver si se termina el tercero pero creo que creo que puedo conseguir el segundo creo que ha terminado ha terminado ya vamos champion si señor madre mía tu que locura que locura de de speedlist o sea de locos de locos bueno a ver conclusión conclusión de lo que he probado hoy básicamente el delorean básicamente el drift y básicamente el nuevo modo de juego que han metido dentro de las partidas de 16 bueno es una locura el modo me parece un 10 o sea me parece muy bueno muy entretenido está claro que con esto con el tiempo irá mejorando irán actualizando y metiendo más cosas y actualizando y mejorando ciertas cosas para conseguir el delorean tenemos que hacer ese modo de juego vale que tenemos aquí tenemos que hacerlo varias veces vale con este modo de juego es con el que desbloqueamos lo que viene a ser el delorean vale tenemos que hacer 12 desafíos de este modo de juego de este círculo verde que nos sale y así conseguimos el delorean con el hacer lo que queráis pero yo lo he dejado para derrape me gusta mucho va muy muy bien y de momento lo que voy a hacer ahora mismo es dejar este coche de derrape obviamente con un mando el derrape sería mucho mejor pero con el volante se siente fantástico es verdad que tengo que practicar mucho y tengo que mejorarlo y mejorar el coche que no está mejorado así que bueno dicho esto espero que os haya gustado el vídeo la conclusión es que todo lo que he probado el día de hoy ha sido espectacular me ha encantado perdonarme que se me va la voz y espero veros en el próximo vídeo que iremos trayendo todos los DLCs y todas las actualizaciones el próximo vídeo será seguramente del contenido de pago que incluye este juego y veremos si merece la pena por el precio que vale gracias a todos por estar espero que os haya encantado el vídeo y así dejar un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós